¡Órale, bro! ¡Órale, bro! Pero que se vaya al cohete, falta mucho todavía Recorremos muy diferentes caminos Porque nos hizo el destino a cada quien para una cosa El viajando y yo debajo de los pinos Pero cuando nos reunimos cada momento se goza Al cachorro que Dios lo llene de suerte Para que disfrute siempre todo lo que ha conseguido Pero el veinte es mi número de suerte Ojalá pronto regrese y estar otra vez reunido De que un día vamos a morder el suelo Como y cuando eso solo Dios lo sabe Y consciente de que no somos eternos El que se vaya primero uno al otro va a llorar Viviremos porque ya nacimos fuertes Y a Dios gracias le daremos cada día Venceremos a todo menos la muerte Pero que se vaya al cohete, falta mucho todavía Hoy, 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 cabrón Hoy, hoy, cabrón Hoy, hoy, cabrón